Bienvenidos a otro tutorial del Centro de Agendios Geográfico. Hoy vamos a ver cómo crear una iluminación ficticia en un automóvil. Ya teniendo abierta nuestra imagen, lo primero que vamos a realizar va a ser crear una capa nueva. Para esto apretamos CTRL-SHIFT-N y le vamos a colocar de nombre Luz Derecha. Vamos a tomar la herramienta pincel con un pincel bien difuso, con la dureza al 0% y el tamaño obviamente acorde a lo que sería el punto de luz que tiene el faro. Vamos a hacer dos clics o un clic dependiendo el nivel que uno quiera. Ya habiendo realizado el proceso, doble clic sobre la capa y vamos a crear un resplandor exterior. El resplandor exterior obviamente puede ser a gusto. Yo le voy a dar una tonalidad un poquito más fría. Le damos OK. Bien. Ahora lo que vamos a realizar va a ser crear un haz de luz que proviene obviamente del faro. Para esto vamos a crear una nueva capa. Vamos a tomar la herramienta pluma y vamos a crear el formato del haz de luz que nosotros queremos dentro de esta foto. No hace falta que sea perfecto. Bien. Control Enter para crear la selección y luego nos vamos a edición rellenar o Shift F5 para rellenar nuestra selección de color blanco. Habiendo realizado este proceso vamos a ir a filtro y tenemos dos opciones. Podemos optar por directamente filtro desenfocar desenfoque gaussiano y ir regulando un poquito el desenfoque para poder crear este haz de luz. O un filtro desenfoque que yo prefiero es el filtro que se encuentra a través de la galería de efectos de desenfocar que es el desenfoque de campo. Dentro de la opción de desenfoque de campo uno tiene la posibilidad de crear diferentes puntos de desenfoque. Una vez que nosotros encontramos la herramienta y se nos abre la ventana lo primero que vamos a ver que tenemos una pelotita, un puntito que nosotros podemos ir acomodando en la zona que querramos. Una vez que nosotros lo acomodamos donde queremos podemos darle la intensidad necesaria a través del semicírculo que tenemos en la parte exterior de esa pelotita. Si lo movemos hacia la izquierda lo que vamos a estar logrando es que sea mayor el desenfoque a la derecha que sea menor. En este caso vamos a aumentarlo. Ahora lo que tiene interesante esta herramienta es que aparte de poder crear este punto también tenemos la chance de crear uno nuevo. Para esto simplemente hacemos clic en otro punto de la foto y podemos regular un nuevo desenfoque. Una vez que quedamos conformes le damos ok. Bien, para que no quede muy brusco el efecto también lo que vamos a hacer es bajar un poquito la opacidad. Y aparte de eso le vamos a crear una máscara de capa y desde la zona exterior de la imagen vamos a tomar la herramienta de grado con color negro y vamos a ocultar desde afuera hacia adentro. Así de esta forma se va difuminando el efecto que acabamos de crear. Ahora, si queremos también aplicarlo en el otro faro lo único que tenemos que hacer es agarrar las dos capas, tanto la de la luz derecha como el efecto de las de luz, y crear un nuevo grupo. Una vez que creamos este grupo podemos directamente duplicarlo con control J, moverlo y acomodarlo en el otro faro. Ahora, para poder dar un poco más de sensación de realidad a esta imagen también lo que vamos a realizar es crear una iluminación alrededor del faro a través de la técnica de Dodge and Burn. Para esto nos vamos a ir a capa de fondo, vamos a crear una nueva capa de curvas, la vamos a subir, vamos a ocultarla apretando control J, y luego con la herramienta pincel y color blanco vamos a comenzar a descubrirla. Como podemos apreciar, yo en estos momentos estoy trabajando con el mouse, por lo tanto, una vez que finalizo con este proceso, directamente vamos a suavizar los bordes para que no queden tan marcados. Bien, como podemos apreciar, acá tenemos la diferencia. Ahora, si queremos un poquito más suavizado, lo que vamos a hacer es hacer doble clic sobre la máscara de capa, vamos a ir a la opción de desvanecer, y vamos a comenzar a aumentar de a poco para que de esa forma se vaya desvaneciendo, difuminando los bordes de lo que acabamos de crear. Habiendo realizado ese proceso, vamos a crear una iluminación un poco más general, también con la misma técnica. Capa de curvas, aumentamos hacia arriba, control J para ocultar, y pintamos de blanco para que aparezca. Bien, como la iluminación no solamente tiene que estar en la zona donde fue creada, también tiene que estar en alrededores, vamos a crear ahora con la misma técnica en el piso. Bien, vamos a crear ahora unos efectos de iluminación. Para poder crear estos efectos, son muy sencillos realmente, es un efecto de destello que ya viene incluido con el Photoshop, vamos a tomar una nueva capa y la vamos a rellenar completamente de negro. Vamos a ocultarla por un momento, nos vamos a posar sobre la capa de fondo y la vamos a duplicar. Vamos a ir a filtro, vamos a ir a filtro, interpretar destello. Ahora, como nosotros no podemos hacer zoom, tenemos que realizar una técnica, que por eso anteriormente creamos la capa rellenada de negro, para poder establecer bien donde la queremos. Vamos primero que nada a elegir el tipo de brillo que se establece en la imagen, en este caso voy a utilizar un prime de 105 milímetros. A través de la barreta de brillo podemos aumentar o disminuir esa intensidad. Bien, vamos a posicionarla por acá, lo mejor que se pueda, como dijimos antes es medio complejo encontrar el punto adecuado porque lamentablemente no tenemos forma de acercarnos. Y vamos a regular el brillo. Y damos ok, nos aseguramos de que quedó en la posición que nosotros queremos. Una vez que realizamos eso, vamos a apretar CTRL Z, vamos a volver a la capa que creamos de color negro, la vamos a descubrir y directamente nos vamos a ir a filtro. Y acá arriba lo primero que va a aparecer va a ser la opción de destello. Hacemos clic en esa misma y nos aparece directamente el destello creado en la posición que nosotros queremos. Ahora, para poder ocultar todo lo que es oscuro, como ya sabemos, cambiamos el modo a trama. Entonces ya tenemos la posibilidad inclusive de reacomodarlo y moverlo dentro de la foto o girarlo, rotarlo, borrar, hacer lo que nosotros queramos. Vamos a repetir el proceso con el otro farol. Bien, ahora para finalizar, como siempre, vamos a trabajar con el filtro de Camera Raw. Para eso juntamos todas las capas en una sola por separado a través de CTRL SHIFT ALT E y nos vamos a ir a filtro, filtro de Camera Raw. Con esto finalizamos el proceso. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Gracias.